No sé, cuando aún no había entrado en Operación Triunfo, ir a un meet and greet con David Bisbal y darle un pendrive con todo mi morro y decirle, aquí están mis canciones, haz que suenen en algún sitio, por favor. Y me acuerdo que dos semanas después me llamaron de una radio diciéndome que David Bisbal había dejado mi pendrive allí para que sonasen las canciones y me dijeron que cantara un tema en directo y lo canté. Y has tenido, bueno, has hablado con David Bisbal. Claro, cuando yo me reencontré con David en Operación Triunfo, dentro, y me emocioné mucho y le pregunté, ¿qué era yo? Claro, no, le pregunté, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, claro que me acuerdo, porque al final ese chico pesado del pendrive, ese tío que nadie sabe qué hace allí, ese chico que parece que es que hace ese chico aquí. Bueno, claro, no, a lo mejor pensabas tú eso de ti y realmente él sí que valoró lo que tú le estabas dando. Sí, él sí, pero había toda la gente que había alrededor, los fans de él, no sabían quién era y tal. O sea, que a veces las rarezas de uno se convierten en los frutos de mañana. No, no, eso por supuesto. Y además hablábamos de todo esto que ha pasado. Porque al final ese chico pesado del pendrive, ese tío que nadie sabe qué hace allí, ese chico que parece que hace ese chico aquí. Bueno, a lo mejor pensabas tú eso de ti y realmente él sí que valoró lo que tú le estabas dando. Sí, él sí, pero había toda la gente que había alrededor, los fans de él, no sabían quién era y tal. O sea, que a veces las rarezas de uno se convierten en los frutos de mañana. No, no, eso por supuesto. Y además hablábamos de todo esto que ha pasado de las dos partes del álbum, ¿no? Claro, tú compones de lo que te pasa, te han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que lo decíamos antes, ¿no? Que hay canciones que incluso son muy distintas entre sí, de las últimas que has compuesto. ¿Por dónde va a ir? ¿Podríamos hablar de algunas últimas canciones para saber qué línea vas a seguir con tus próximos temas? ¿O todavía no sabes...? Sí, sí, no tiene nada que ver. O sea, no te puedo dar ninguna referencia de canciones que he hecho hasta ahora porque no tiene nada que ver. ¿Es completamente distinto a lo que está en 2016? Es bastante distinto, es bastante distinto. ¿Y lo veremos en algún avance en la gira? Puede ser, puede ser. Tengo ganas de presentar alguna canción en medio escondida. La verdad es que la gente, vamos, los músicos vamos, ¿cómo se dice eso? Evolucionando y para nada me cierro a hacer nada. O sea, creo en que hemos de fluir, en ser nosotros mismos y este cambio no viene dado porque quiera cambiar, sino porque las canciones que estoy haciendo me están saliendo así. Bueno, esto ya lo vimos en el álbum, ¿no? E incluso las colaboraciones. ¿Quién te gustaría colaborar? Que no hayas todavía... Porque has estado con Carlos Sández, Santi Balmes, Paula... ¿Sabes qué? Que no me atrevo a decir nombres porque ya sabes que yo siempre estoy luchando como para que eso se haga realidad. Entonces no lo quieres decir para que se cumpla. Claro, claro. No, no. No lo quiero decir porque igual están ahí las colaboraciones. Entonces... O sea, tienes muchas cosas escondidas que están saliendo poco a poco. Exacto. No, y hay cosas que aún no han sucedido, pero yo creo que sucedan. Entonces prefiero no decir nombres y que la sorpresa sea mayor. Perfecto. Algún día, ojalá. Entonces, después de la gira, aparte de seguir componiendo, que ya lo sigues haciendo, ¿cuál es el siguiente paso que tú quieres? O sea, si tú ahora dijeras mi carrera, pues ir a fuera de España o... ¿Qué es el siguiente paso de Alfred? La oportunidad de ir a Antonio América está ahí. Ya hemos aceptado dos shows en Argentina. ¿Que has agotado entradas? Bueno, me ha pasado una cosa. Fuimos a una sala pequeñita de Argentina. Se agotó. Ah. 300 personas. Y ahora fuimos a la Roxy, que es una de las mayores salas y más métricas de Palermo-Hollywood, de la parte de Argentina. Y se está a punto de agotar ahora y vamos a abrir otra fecha. O sea, que no vas a parar. Y hemos recibido también de otras partes de Latinoamérica la opción de ir y nos lo estamos pensando. Yo estoy bastante cansado ahora mismo de conciertos, pero creo que vamos a tener que aprovechar esta oportunidad porque tengo muchas ganas de conocer Latinoamérica. Bueno, o sea, tenemos conciertos aquí. Luego te veremos desaparecer un tiempo y a seguir trabajando. Antes de verte por todos los conciertos en festivales que harás aquí, que lo pueden consultar en tus redes sociales, que tienes todas las fechas, antes de despedirte nos vas a dejar...